Buenos días. Mirá, nosotros estamos inindados acá, porque la violaron a mi sobrina, el tipo que vive en esta casa. Queremos que no lo suelten, que por favor la justicia no lo suelte. Porque la nena, encima no decía que fue violada, fue amenazada porque le iba a matar el padre, la madre y los hermanos, el tipo. Una nena de 15 años que está destrozada, está destrozada porque le arruinaron la vida a mi sobrina, le arruinaron la vida. ¿Vos te imaginás una nena de 15 años? Que se haga justicia, yo pido que se haga justicia, que lo metan preso como lo tienen que meter, que no lo suelten, por favor, que la fiscal, no lo queremos ir a la puerta de tribunales ahí a hacer piquete, porque si no lo juntamos entre toda la gente acá y los vamos a hacer piquete allá. ¿Cuál es el problema ahora con los vecinos? Lo que pasa es que acá vivía el degenerado, el que violó a la nena. Y esta gente compró la casa. Bueno, no sé si tendrán culpa o no, la verdad que no sé. Pero, ¿cómo es? ¿Usted le molesta que esté viviendo ahora en la casa de Aramón? Sí. ¿Esta noche vivía el abusador? El abusador. ¿Es pastor evangélico? Es pastor evangélico. ¿Vos creés? Hace poco salió una noticia que también un degenerado, que lo vi por el canal, que fue de mano de un pastor a entregar al degenerado. Esto no puede estar pasando en Rosario, no puede estar pasando porque sea pastor. Vayan con un pastor, voy a violar a una nenita y me voy de mano de un pastor. No puede suceder eso. Vamos a hablar con Rocío, que es la tía de la nena de 15 años que fue abusada. ¿Cómo está Nerea hoy? Nerea está muy mal, muy mal psicológicamente, no para de llorar. Y todo el tiempo está recordando cosas, que esta familia, todos estaban en complot, nosotros nos enteramos anoche, que la amenazaban de que no hable, porque si no la iban a ensuciar con los vecinos, que era una loquita, porque siempre ensucian a quién, a la mujer. Entonces a la nena la psicologiaban así, que la iban a ensuciar, que era una loquita, que ella se regalaba y no. Porque el tipo tiene 50 años, la familia de él. ¿Quién? La mujer. La mujer, la hija. Y no sé, mirá, no me quiero imaginar si están todos enterados, todas las familias. ¿Ellos sabían del abuso que estaba sufriendo Nerea? Sí. Y la amenazaban para que no cuente nada. Y nosotros no sabíamos, y ellos, los cínicos, nos decían que no sabían nada, y a la nena le mandaban mensaje, y la llamaban, que si ella lo hablaba, y lo denunciaba a él, ella iba a ver lo que le iba a pasar. Que le iban a pegar, que la iban a matar, un montón de cosas. La nena tiene 15 años. 15 años tiene. Y el tipo tiene 50 años, y la mujer sabía, la hija sabía, y no sé, la madre, todos, capaz que sabían todos. Todos sabían. ¿Qué pasó cuando se enteraron ustedes, la familia, cuando se entraron los vecinos? Cuando nos enteramos nosotros, lo primero que hizo la mamá, es todo legal, todo, primero con la justicia, porque así, llamó la policía, y bueno, después los vecinos estaban conmocionados, todos acá, que querían hacer, quería que se vayan, querían que se vayan, ellos cínicos, que no, que no, que no, que ellos no sabían, que el degenerado ya se lo habían llevado, que lo dejen tranquilo a ellos, y después nosotros nos enteramos que no, que ellas la estaban amenazando a mi sobrina. La abuela. La abuela con las hijas. La madre del degenerado los amenazaba. Y hablando a todo el mundo, no sé por qué dicen cosas, y la piba una piba grande, la piba no una piba grande. Tendrá cuerpo desarrollado, pero eso no le da el derecho a un tipo de 50 años de abusar de una criatura. Claro, estamos hablando de un hombre entre 50 y 55, con una nena de 15 años. No importa la conceptura, no importa el consentimiento, estamos hablando de una menor. De una menor, de una menor. De una menor. Acá el culpable de él. Y que fue incitada varias veces, para que no cuente, para que no diga la verdad, hasta que finalmente salió a la luz, y los vecinos que quisieron... Salió a la luz porque la nena se quebró, se quebró con la prima. Por eso salió a la luz. Decían que hubo enfrentamiento entre vecinos y la policía, y es todo mentira. ¿Cómo fue eso? Contanos, porque estamos... Es todo mentira. Estamos viendo las imágenes de la casa en donde vivía este hombre, pastor, de entre 50 y 55 años, que fue detenido anoche. Y la gente vino a hacer justicia por mano propia. ¿Cómo fue? Quería que se vayan. Y no hubo enfrentamiento con los vecinos, porque vinieron y tiraron ellos, tiraban para cualquier lado. Acá había criaturas, había un montón de personas grandes. Cuando llegó la policía, primero vinieron los vecinos, intentaron entrar a la casa, por eso vemos los destrozos de la puerta. Él estaba ahí adentro. Con la mujer y la hija estaba ahí adentro él. Vemos que tiene una ventana también que está reventada, que quisieron entrar para poder sacarlo de ahí. Y finalmente llegó la policía. Llegó la policía y ellos empezaron a tirar a cualquier lado, pegaron a personas que no le tenían que pegar, al degenerado no le tocaron un pelo, le pegaron a mi hermano, que pasó por acá y le dijo a la policía, le dijo, ¿ustedes por qué lo cubren tanto a un degenerado que le arruinó la vida a una criatura? Le pegaron a mi hermano, no, no, a otro de mis hermanos, que tenía, tiene el ojo así, tiene el brazo así, porque se comieron el abuso, abusaron de su autoridad, pero le pegaron al que no le tenía que pegar. Le pegaron a otro hombre de allá y no sé a quién más. Hay muchos heridos, vecinos heridos, que vinieron a manifestarse en contra de este hombre, querían sacarlo de la casa, la policía armó un cordón, evitando que puedan ingresar a la casa. Y le pegaban a los vecinos para defender a los degenerados. ¿Hubo disparos? De la policía, sí. De gomas de bala. Sí, y también hay cartucho. También nos dijeron que había, bueno, no sé si enfrentamiento, pero hubo piedras, piedrazos, porque los vecinos querían avanzar, querían sacar al hombre de esta casa y la policía avanzaba. Nunca se enfrentaron con la policía, eso es mentira. Sí, los vecinos estaban conmocionados, estaban todos acá, pero nunca hubo enfrentamiento, como dijeron. ¿Y después finalmente se lo llevaron? Y después no sé, vinieron, no sé cómo hicieron, qué hicieron, pero ellos... Nos sacaron la gente a tiro para sacar a los vecinos, la policía. Y ahí salieron todos lastimados y heridos. Claro, y a él los sacaban como si nada. Y encima le hicieron flete a los degenerados, le hicieron flete a la misma policía, le sacó hasta el último trapito. ¿Estuvieron o no? Estuvieron del lado de los degenerados, porque nosotros hasta anoche no sabíamos que a la nena la estaban manipulando toda la familia. No solamente él, sino que también la mujer, la hija y no sé cuántos más. Bueno, así es la situación que vivieron anoche, entre las 8 de la noche y hasta qué horas fue, hasta las 12 de la noche. Hasta las 12 y media. Sí, casi. Dos y media estuvieron acá. Lleno, lleno. Lleno de policía. Lleno. Le pedimos a la fiscal que por favor no lo suelten, que no lo suelten, que tenga el castigo que tiene que tener, porque le destrozó la vida a una criatura y a los padres que están destrozados. Queremos justicia. Queremos justicia. Si llegamos a tener acá, el tipo lo suelta, lo vamos a ir a tribunales. Vamos a hacer... Vamos a mover todo. Vamos a mover todo. Vamos a mover todo. Vamos a mover todo lo que sea. Porque le arruinó la vida a una criatura y no solo eso, le arruinó la vida a todas las familias. Vamos a escuchar a Carla, la mamá de Nerea, nena de 15 años que ha sido aparentemente abusada por este hombre mayor y esto nos decía. Ayer me enteré de que mi hija estaba siendo abusada por un vecino. No me enteré por boca de ella, sino por una prima de ella. Yo le vengo, le pregunto y ella se largó a llorar. Empezó a llorar, a llorar. Yo llamé a la policía, se lo vinieron, lo buscaron, se lo llevaron. A todo esto yo ya fui a hacer la denuncia, a la comisaría de la mujer creo que me llevaron. Después cuando... Fue todo muy reciente. Después cuando yo vengo, ella, ya más tranquila, más calmada, me empieza a decir que la amenazaban, que la amenazó la hija, sabía la mujer, sabían todo. ¿Este hombre es vecino de usted? ¿Cuántos años tiene? Creo que alrededor de 50 años. Y yo me enteré y cuando le empecé a preguntar a ella, por eso te digo, después de yo hacer la denuncia, ella me empezó a decir que la amenazaban, que venían acá a la puerta de mi casa, porque yo siendo ellos vecino, la llamaban a ella y yo, sí, pasá, o está ahí, no, no, ningún... Y mami me amenazaba, me decía que no sé que la iba a matar, que ella, claro, que ella no tenía que decir nada, como que no le iban a creer, que ella iba a quedar mal. Te digo, la edad que tiene al 50 años y siendo vecino de toda la vida, que no me imaginé en ningún momento, menos de que la mujer y la hija sabían y en sí todo el entorno, pero que la mujer y la hija la amenazaban. ¿Entendés? Todos sabían, todos callaban y él la manipulaba con eso y en decirle que ella iba a quedar mal, como que la gente iba a hablar de ella. Se aprovechaba de su inocencia. Entonces, bueno, y todo esto ella ahora que está más tranquila, que estamos hablando, porque estuve hablando la psicóloga también con ella, me dijo, vos no sabés de lo que son capaces de manipular a una criatura. Entonces, yo ahí empecé a hablar tranquila, a hablar tranquila, mamá con ella y ahí me empezó a contar, me empezó a contar, decime una cosa, otra, y le digo, Nera, eso no estaba bien, no estaba bien. y de que sabía la hija y que venga, porque este sábado que pasó me dijo, viste cuando ella vino, yo pensé que vino porque hablá con ella, porque era amiga, tiene casi la misma edad de ella. Él va a la iglesia, tiene un grupo que tocan música cristiana y me decía la mujer todo que la iban a llevar a la iglesia y yo que me iba a esperar, que iba a desconfiar si me están diciendo que la llevan a la iglesia. En ningún momento yo sospeché ni nada, cuando esto se entera mi sobrina que viene y me cuenta que incluso la llamaba, él la amenazaba, ella también la llamaba, la llamaba, la llamaba y como ella, como mi nena no la atendió, vino acá a la puerta de mi casa como si nada, llamándola y ahí la amenazó. ¿Y tu nena cómo está? No, y ella está mal, llora, ella se siente re culpable, se siente re mal, y yo le digo, hija, vos no tenés que tener la culpa. Porque habló la psicóloga conmigo y también habló con ella, pero me dijo, no, que ella no, que tiene que tener mucho apoyo, ahora, que él, él, le creó en su mente que ella tiene la culpa. Me dice, pero vos y yo, siendo persona grande, sabemos que eso está mal, que eso no se hace. y ella llora, 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 no, yo le digo ahora que tenga confianza, que no le va a pasar nada, que no tenga miedo, que a nosotros no nos va a pasar nada. Yo lo que no quiero es que él salga. pues hay que ver el golpe, que no se hagan de confianza.